y muy buenas a todos personas de youtube soy celeste y bueno no lo dejamos donde estaba el episodio anterior porque estoy teniendo algunos problemas con la captura de la pantalla lo que pasa es que luego quiere grabar luego no quiere grabar se pausa a mitad de la grabación y no me graba nada pero bueno estaba esperando esta zona hace rato de hecho esta zona me gusta más para hacer la casa por allá porque esta zona tiene muy buenas montañas de hecho creo que es una de biomasa vamos a dejar una semilla aquí para los que quedan las semillas de esta belleza y estas de aquí son las coordenadas pero bueno vamos a quitar esto y es que no se ven cuando estas en medio de ella mira me pongo en medio de ellas y no se ven entonces me atoro con una de ellas y no puedo ver y bueno y bueno y creo que no esta grabando también esperen esperen un momento dejen chicos se esta grabando esta cosa lo siento por eso es que es que últimamente no me quiere grabar la captura de pantalla y pues es una inconveniencia para los demás porque estuve grabando mientras picaba una mina y lo siento que no se había grabado con voz es que no se había grabando es que no se había grabado con voz 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 es que no se había grabado Se esta acabando la saliva, se esta acabando la saliva es algo asqueroso, pero si, se esta acabando la saliva y no puedo documentar bien, bueno, este, hay que, tengo que ver constantemente si estoy grabando, si, de hecho si les molesta, voy a, si les molesta, eso voy a verlo también, esperen un momento, sigue, sigue grabando, sigue grabando, aunque no entiendo por que me apareces dos veces el icono, esperen un momento, dejen ver si se puede quitar el otro, si, si, bueno, ahora si, vamos a seguir, es que estaba, es que ha tenido tantos errores, lo primero que, que digo, comenzare a tener, un lobito y lo primero que me aparecen, espero que me proteja luego, vamos, un lobito, donde esta el otro, donde esta el otro, donde esta el otro, vamos a domesticarlo, gente, vamos, vamos, tenemos dos lobitos, dos lobitos, mínimo no fue en vano, domesticaria a ti tambien, pero, estas enojado, si esta enojado, hay que, como le esta, lo domesticaria a el tambien, pero, pero pues ya no tengo, ay wey, ay wey, ay wey, vamos, 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 la leamos, la leamos, no, gripper no, muerete, cuidado que te fle, mucho pinche perro, lo siento, lo siento perrito, eso no estaba planeado, pero, pero, pero es que, hombre, pero es que para que se me atraviesa el perro, lo primero que no quería hacer, lo primero que no, lo que no me gusta hacer, maltratar a los animales, a los animales y ahi esta un, y ahi esta un perro, un perro que se me atraviesa y lo, y lo flecho por accidente, es que si pues, no me, y es que si, lo flecho por accidente totalmente, no, pensaba, no me hagas no me hagas lasthey ojos, no me hagas, no me hagas las. vamos, vamos. Otra perla de ender, otra perla de ender. que mas puedo pedir, pickedoni, lobitos, perlas de ender. vamos. que mi caballo se me va, no, eso no lo pedo, eso no lo pedí, vamos, 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 salimos de aqui que la que luego la liamos. Y bueno, vamos a seguir ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no quieres ahora? ¿Qué? ¿Ya te pusiste celoso? Porque a los lobitos sí les doy comida Pues ahorita te voy a dar tu Tu trigo para que te calmes Y miren, pues ahí está el valle de los caballos Bueno, la aldea de los caballos ¿Por qué la aldea de los caballos? Porque es una aldea y hay muchos caballos Y ese caballo no me gusta Creo que no es ese caballo Debe ser una... Escucho una araña Madre mía, madre mía La aliamos, la aliamos Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo A la araña también, a la araña también Es que así venía el ritmo de eso El otro lobito lo tenemos bien Bueno, vamos por aquí, vamos Hay que ir alejándonos de la aldea Lo más posible ¿Por qué? Porque si no, vamos a quedarnos sin aldeanos Y necesitamos cambiar nuestros productos Por lo de los aldeanos Los aldeanos tienen mejores productos que nosotros ¿En serio? A veces ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Que nunca sé por dónde Bueno, solo sé que es una isla Esto Una isla bastante gran Bastante chiquita Porque he visto islas más grandes Vamos, vamos, vamos Subimos por aquí Subimos por aquí Hay que seguir por aquí Miren, ahí está esa torre Uy, uy Aguas, aguas, aguas Que móvil más por accidente Me quedo sin voz Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir Y bueno A ver, me estoy quedando sin voz Bueno Tenemos una enderpearl Por lo menos Ya si la empezamos a liar Discapamos con eso Hay que No hay que entrar por el otro lado Uy, uy, uy Que brincas tú Ahí tenemos un creeper No hay que molestar No hay que estar sin voz Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tú te quedas aquí Tú te quedas aquí ¿Cómo de que no? ¿Dónde están mis perros? ¿Dónde están mis perros? Vamos, vamos, vamos Vamos a combatir Vamos al combate Vamos al combate Ya perdí a los perros Ya perdí a los perros Espero no me los maten ¿Por qué? Porque Ahí están, ahí están ¿Qué hacen acá? Dale, dale, dale Dale Madre mía Malditos creepers Ahora sí, ahora sí Vente para acá Vente, déjese venir Déjese venir, cabrón Usted también, usted también Ahorita le pongo su chinga No, 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 no Usted no me explota Usted no me explota ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Que no lo encuentro Bueno ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Malditos creepers Malditos creepers ¿Dónde? 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 No veo ninguno No veo ninguno más Vamos, vamos, vamos Se me está alejeando mucho esto Se me está alejeando mucho esto Vamos, vamos, vamos Ok, por aquí, por aquí Vamos Mátenlo, 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 mátenlo Mátenlo, mátenlo, mátenlo Mátenlo, mátenlo Órale, torre Sólale, torre Sólale, torre ¿Querían que venía sin refuerzos? Pues ahí están mis refuerzos Pues órale ¿Para qué no se están aprovechando de mí? Usted también, arañita Ven, vengase para acá Ven ¿Eso qué es? Vengase Ahí se queda Ahí se queda usted Venga, venga Patatas Patatas Sí, son patatas ¿A dónde vas, perrito? Vengase Venga, se tenga Venga, se tenga Para que se entretenga Váyanse a la orilla Que se van a ahogar Váyanse que se van a ahogar Se van a ahogar Se van a ahogar No sean estúpidos Vamos Vamos a por ese combi No tenemos flechas Me lleva Me lleva Me lleva la que me traje Me que no aguanto Tenga Usted también Tenga, tenga, tenga Tenga, tenga Para que se entretenga Ok Araña Órale, órale Usted también Para que se entretenga Esa araña es producto De experiencia Debido tener mucho Por matar A muchos No, muchos Jugatores ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, órale Y bueno Ya matamos A este esqueleto Ay Ay Se me está acabando La voz Se me está acabando Ay, aquí yo Ay, hijo de switch Madre ¿Qué, qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Me ataco o la ataco? ¿Me ataco o la ataco? ¿La ataco? Ok, vamos, vamos Ah, me lleva la chingo Clipet No No, no, no Me aviso Me aviso Me aviso Me aviso No, no, no Explota 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 pero en el agua Explota pero en el agua No quiero es que me explote Ahí fuera Y bueno Vamos a seguir por acá Vamos a seguir por acá No, no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No tengo flechas Véngase Véngase para acá Me tiene miedo Me tiene miedo Usted me tiene miedo Miedo Miren, aquí tenemos nuestra Nuestra Cuidita Lo que le avance Váyase para allá De detrás de cámara Vale, ahora el hijo de chingada madre No me va No me va a reventar En mi propiedad Venganse por acá Ustedes dos También Cuidado, cuidado Cuidado que se cae Pasen Pasen Tu tranquilo Tu tranquila No sé No sé quién Sele más que el chingado del hambre Pero de todos modos Los voy a agarrar Y estar revisándolos Además que no se puede Pero bueno Igual Igual después los apareo ¿Para qué? Para tener más Lobitos Y más recuerdos Miren Avance un montón En la mina De hecho Estuve haciendo todo esto Todo la tierra De hecho Le he dedicado Un montón de tiempo A avanzarle aquí Aunque aquí Me quedó algo feo Por la subida Pero bueno Tal vez se lo quite En un futuro Porque No me agrado Nada Que esté aquí La subida Pero que aquí Nada Y que nada Y que ya se vea La subida Se ve muy feo Bueno Bueno Hola Hola Robin ¿Saben qué? Voy a oír Eso es lo que me gusta Ok Le voy a quitar la montura Por un rato No quiero Que esté retortando con eso Y voy a dejar mis lobitos Allí Y voy a ir a por otro caballo Tengo una montura No pero No 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 tengo mucha A ver Con trigo Con trigo Tal vez si también pueda Esto por aquí Esto por aquí Eso lo dejo por aquí Por aquí Por acá Que más Que más Que más Nos dieron No nos dieron Ah el arco El arco El arco El arco Aquí tenemos El fuego De piranúmenos La poción De decoración Instantánea Eso sí Esa sí En un futuro La oscitaré Cofre de tierras De género ¿Cómo que cofre de tierras Es que ahí Guarda todos Las propiedades Iré a robarles Estos archivos Para tirarme con sus tierras No No Solo son Solo son Las tierras de Estela Nada más De las tierras que he quitado Así Así les pongo De hecho De hecho Todavía No les quite el letrero Simplemente porque Sería un desperdicio De letrero Y bueno Muchos ruidos raros Los últimos Vamos a acomodar bien La computadora Porque Está mal acomodada Así como la tenía Y bueno Vamos a Por Déjese venir Déjese venir Órale Hijo de su Nada madre Se da daña También déjese venir Órale Qué cabrón Ok ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí vi un esqueleto Órale 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 Miren Cada día Vamos a Cada día Nos ponemos Más Fuertes Miren Aquí tenemos Carbón Y bueno Vamos a Seguir por aquí Miren Aquí tenemos Una entrada A una cueva Creo No, no es una Entrada A una cueva Pero es una Salida Superficial Porque se me dio la ganas de poner así Vamos a comer Oye Me dedica 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 Me acuerdo Que cuando O sea De qué me acuerdo Así Me acuerdo Que cuando inicio Minecraft En la versión 1.3 Release Me mataban A cada rato Entonces Opté Por hacer Una solida De mi De emergencia Que también Aquí voy a hacer No De hecho No me mataban De hecho No me mataban A cada rato No Pero Pero En el caso Pero Si me mataron Dos o tres veces Pero bueno Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a empezar Otra vez La historia Que se estaba contando Me acuerdo Que cuando Empecé A jugar Minecraft Que era En la 1.2 2.2 Y algo De Había Muy poquitos Materiales No había Tanta variedad Como No había Tanta variedad De materiales O de Minerales Simplemente Eran Los materiales Básicos Y Bueno Sigo con Mi historia Que no Que no Y Tenía una Casa De madera Y no Peña Cristal No Sabía Ni Como Hacer Una Musa De Crafteo Pero Si Sabía Craftear La O Si Y No Talos Aunque No No Tenían Mucha Utilidad Hacer Hacer Paro Si No Sabía Craftear Nada Mas Entonces Empecé A buscar Tutoriales De Entonces Empecé A buscar Tutoriales Tampoco Tampoco Había tantos Mobs Lo que si me acuerdo es que había perros Y como que perros Pues si Tenía Pues si había perros Había los mobs Los mobs convencionales No había nada De los monstruos De los monstruos Del agua Y Del mar Y pues Nada Mas Pero bueno Después Pero bueno Después me mataron Unos cuantos creepers Perdi mi casa Que no Perdi mi casa Y no por Y no por Este De que agarre Y Y la explotaron También Sino porque Apareci en un territorio Que no conocía Después De corriente Después Inicio Otro mundo Y pues En ese mundo Hice la mejor casa Ya tenía todo ubicado Después salí a explorar Porque Después me encontré un lobo Y lo domestiqué Un creeper mató a mi lobo Cuando estaba trasteando algo Y Y pues Oye 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 Que listo En la Y bueno Les sigo Praticando Después Después De ir Y Y Fue a explorar Por otro lobo Me mataron Varias veces Perdi todo Luego Perdi mi casa Porque De repente Estaba en un territorio Desconocido Empecé a correr En una gran dirección Y me dijeron Que el mundo No se repete Que era infinito Y después Perdi Esperando Borre ese mundo Y creo Creé otro Y esa es Otra historia Que he tenido Hasta el diario Esa es Mucha historia Que he tenido Uy Mis perros Están peleando Si No 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 Están peleando Así de que Agarre Y Se está Muerde Y muerde Y hasta que No se muerde Así como Un pelar de perros No Están ladándole Porque Están aquí En mi casa Te traigo Te traigo Un compañero Aunque está Medio Feito Me gusta No Esto Bueno Regresame De mi silla De montar Uy 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 Ok Regresame Mi silla Le pondría Le pondría Silla Uno Pero Se pondría Silla El otro Y pues No me combina Vamos a subir Un viaje Libre Uy Cuidado con Eso Me gusta más Este que Este A ver Vamos a intentar Uy Uy No Creo que no funciona así Vamos a ver Vamos a ver Si los puedo Aparear No Si Si Pero si me matan a uno Que no pienso Que los maten Me prefiero que me maten a mi Que los maten a ellos Aunque Si es necesario O si es necesario Que los maten a ellos Pues que los maten a ellos Con eso Con eso aquí Creo que Creo que Creo que funciona Creo que esto funciona así Bueno Si no funciona así Pues Pues Este Pues Veré otras opciones De como Uy Como le Como le doy esto ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo? Uy Uy Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Ahora he perdido Trigo Eso lo dejamos aquí Eso por aquí Eso por aquí Tengo muchas semillas Para pollos Mmm O sea Un conejo cocinado O un conejo crudo Y bueno Este Hay que dejarlo aquí Hay que dejarlo aquí Aquí Y Y Estos perros Están Bien ahí En serio Creo que no Este 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 balde de agua Aquí Ya tenemos Todo Preparado aquí Esa púlvora Vamos a Que nos explotaron Los Creepers Esta perla de Enderman Aquí Me importan mucho Las perlas Las perlas De Ender No que No es sarcástico Pero si Me importan un montón Las perlas De Ender Porque Me sacudé Encontrar el portal Al fin De hecho Entre más Endermans Al mate Mejor Porque Tengo mejor Posibilidad De encontrar La 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 Y Por aquí El arco Lo puse acá Lo puse acá Vamos a tener Un arco En este momento Estos Y Cuatro Un arco nuevo Aunque No tengo Muchas fechas No tengo Muchas herramientas Tampoco es De tener Herramientas Así Algo Bestia De Hay Veinte mil Herramientas Veinte mil Stacks De herramientas No Bueno Tampoco Tampoco Creo que vaya Así Que vaya A Estar La Tampoco Creo que vaya Hay que hacerlas Conforme Tendrán Que hacerlas Bueno Me está Me está Me está Leadoro mi perro No sé No entiendo Por qué Pero bueno Y no es mi perro De Minecraft Es mi perro En la vida real Y se está Haciendo de noche No me conviene Mucho Que se haga de noche Ya tenemos Más patatas Sigo pensando Que patata Es una Palabra Muy Chistosa Vamos A quitarse A novia Y bueno Ya por lo menos Vamos a tener Para hacer Otras pociones Como la de Invisión Nocturna Creo Esto por aquí Esto por aquí Y bueno Ponemos Esto aquí Ponemos Esto aquí Quitamos Esto aquí Quitamos Esto de aquí Y quitamos Esto de aquí Ya tenemos Calabarta También Y vamos A la casa Y con esto Voy a despedir El episodio de hoy Con el hermoso atardecer Y bueno Si les gustó Este video No olviden Que pueden apoyarme Para que continúen Con el canal Dándome un like Comentando O suscribiéndose Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!